Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas que se conectan en este momento para unirnos en oración, donde quieras que estés, donde quiera que te encuentres, nos unimos en un solo corazón, pidiéndole en este noveno día al Jesús de la misericordia que interceda por la paz y la justicia en Venezuela. Estos nueve días, esta novena la hemos ofrecido con el corazón contrito y humillado delante de nuestro Señor y con la fe cierta y la convicción de que seremos escuchados por Él y de que Él presentará nuestras peticiones al Padre. Les invito entonces que todos juntos nos sumerjamos en este último día de la novena en esa misericordia de Dios, pidiendo la paz, la reconciliación, la justicia, caminos de encuentro y una salida que beneficie a todo el pueblo venezolano, pidiendo a nuestro Señor que por los méritos de su pasión se ha liberado de la influencia del mal todo nuestro país. Y les pido que a pesar de que es el noveno día, no importa que repitas esta novena. Vamos a repetir esta novena, ahí la voy a dejar en el canal, en una carpeta que se llama Novena a la Divina Misericordia por la Paz en Venezuela y la puedes seguir repitiendo hasta que logremos que el mal sea detenido. Entonces con mucha fe comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación, en expiación de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, te decimos, Jesús, en ti confiamos. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite. Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre nos, con gran confianza, nos conformemos con tu santísima voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, rey de misericordia, quien contigo y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Letanías Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, Que eres un solo Dios verdadero, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de misericordia, que has redimido el mundo, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, por quien todas las cosas fueron creadas, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos has santificado, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos manifestaste la omnipotencia de Dios, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos formaste de la nada, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que abrazas todo el universo, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos das la vida eterna, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos proteges del castigo merecido, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos libras de la miseria del pecado, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos concedes de la justificación en el verbo encarnado, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos concedes misericordia por tus santas llagas, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos diste a la Santísima Virgen María como Madre de misericordia, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, por la cual has sufrido tu encarnación, pasión y muerte, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, por medio de la cual ayudas a todos, en todas partes y siempre, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, por la cual nos has prevenido con tus gracias, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, la que nos has manifestado revelándonos los misterios divinos, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que habiendo instituido los santos sacramentos, nos abriste los torrentes de tus gracias, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, por la cual nos has obsequiado con los santos sacramentos, el bautismo y la penitencia, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, por la cual nos has obsequiado con la Santísima Eucaristía y el sacerdocio, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos has llamado a nuestra santa fe, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que manifiestas por la conversión de los pecadores, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que la manifiestas iluminando a los fieles, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que la revelas por la santificación de los justos, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que llevas a los santos a la cumbre de la santidad, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, la que brotas de tus santas llagas, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres el único consuelo de los corazones afligidos, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que das esperanzas a las almas que se hallan en desesperación, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que acompañas a todos los hombres, siempre y en todas partes, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres el consuelo de las almas del purgatorio, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres la corona de todos los santos, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres el gozo celestial de los que se salvan, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que eres la fuente inagotable de los milagros, confiamos en ti. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras. Por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre. Oración final. Oh benignísimo Dios, Padre de misericordia y Señor de todo consuelo, que no deseas la condenación de aquel que cree y confía en ti. Míranos, te suplicamos, según la muchedumbre de tus misericordias. Engrandece tu misericordia para que aún, en las tribulaciones más grandes de nuestra vida, cumplamos siempre y fielmente con tu santísima voluntad, que es la misericordia misma. Por tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo, que contigo vive y reina, por eternidad de eternidades. Amén. Vamos a finalizar esta oración ofreciéndole al Señor unas rogativas especiales para estos momentos de grave peligro nacional. Señor, te rogamos que protejas nuestra patria, que protejas nuestras vidas, que protejas nuestras familias, que protejas nuestros hijos, que protejas nuestra dignidad nacional, que protejas nuestra integridad física y espiritual, que protejas nuestras riquezas naturales, que protejas nuestra juventud, que protejas nuestra cultura, que protejas nuestra fe católica. Danos tu fuerza, Señor, para ser valientes, para ser justos, para ser fieles en el dolor, para que el miedo no nos domine, para no aflojar ante el peligro, para dar ejemplo de firmeza, para alentar a los abatidos, para ayudar a los necesitados, para perdonar a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, para que luchemos todos unidos a favor de nuestra patria, para que superemos las divisiones sectoriales, para que nuestro único objetivo sea el bien común, para que no caigamos en la tentación de esquivar el esfuerzo, para que sepamos sufrir con esperanza, para que nuestro esfuerzo dé sus frutos, para que estemos disponibles, para que seamos generosos, para que seamos leales servidores, para que estemos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra patria. Cuídanos, Señor, para que el odio no nos enceguezca, para que no nos desesperemos, para que no guardemos rencor, para que no tengamos resentimientos, para que no nos domine el egoísmo, para que no falle nuestra responsabilidad de venezolanos, para que no nos olvidemos de construir un futuro digno, para que el orgullo no nos conduzca a un callejón sin salida, para que no seamos cobardes, para que no seamos temerarios. Danos tu paz para vivir como hermanos, para trabajar unidos, para ser fecundos, para construir nuestra patria Venezuela, para ser solidarios con los países de Latinoamérica, para que vuelva la alegría a las familias, para que nuestra juventud se integre a la tarea de buscar libertad y justicia, para que fecunde la sangre de todos los que han muerto por la patria, para que podamos abrir las puertas de nuestra patria a todos los hombres de buena voluntad, para que Venezuela siga siendo la tierra de buenas esperanzas. Dios Padre Todopoderoso, de las angustias y del dolor que nos producen, los graves acontecimientos que vivimos, te pedimos que nos protejas con tu divina providencia y que nos conduzcas con tu brazo poderoso al ansiado puerto de la paz. Te lo pedimos invocando tu nombre en nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con esta confianza de que estamos bajo la protección de nuestro Señor y bajo su auxilio, te digo gracias por haberme acompañado en esta oración. Nos encontramos mañana nuevamente, si Dios lo permite. Dios nos bendiga a todos.